Iturbide y el primer imperio mexicano. El 27 de septiembre de 1821 es la fecha más importante de la historia nacional. Por fin después de 11 años de una intensa guerra y de un proceso ideológico que se fue puliendo, se rompía la dependencia con España, razón por la cual el Bicentenario de la Independencia se celebrará realmente hasta el 2021. ¿Cuál fue la contribución de Iturbide en su momento histórico y cuáles son sus enseñanzas que nos deja en la actualidad? ¿Por qué Iturbide y su imperio han sido sacados de la historiografía oficial? Serán las preguntas que trataremos de contestar en el siguiente video. En primera instancia diremos que se ha criticado a Iturbide, pero sin estudiar las fuentes de primera mano, contentándose en repetir lo mismo que han dicho otros historiadores influidos por el liberalismo y la masonería, sin efectuar una mirada crítica. En segundo lugar, se ha hecho una interpretación de la figura de Iturbide de manera anacrónica, es decir, se le exige que piense como hombre del siglo XXI cuando él vivió en los siglos XVIII y XIX. Agustín de Iturbide nació en Valladolid, obispado de Michoacán, en el año de 1783. Tenía orígenes vascos. Valladolid era una ciudad floreciente cercana a varios yacimientos mineros a los cuales abastecía con productos agrícolas y ganaderos. Su riqueza económica se empalmaba con la cultural, al poseer importantes centros educativos. De esta forma, Iturbide primero realizó sus estudios en el seminario, pero al ver que no tenía vocación, optó por seguir la carrera militar. En el contexto internacional, los franceses lograron que tanto Carlos IV como Fernando VII abdicaran, por lo que subió al poder José Bonaparte de 1808 a 1813. Con lo cual perdía su independencia a la metrópoli, se abría entonces la posibilidad a los virreinatos americanos para que iniciaran su propio camino. En un principio, la idea que dominó entre los insurgentes fue la de la autonomía, es decir, que los criollos gobernaran a la Nueva España aunque seguirían sujetos a la autoridad de Fernando VII, a quien consideraban como el rey legítimo en el cual residía la soberanía. De esta idea fueron Hidalgo, Rayón y en un principio Morelos. Hidalgo había invitado a Iturbide a unirse al movimiento insurgente, pero éste consideró que la ideología y las tácticas militares estaban mal concebidas y que traerían grandes males, por lo que optó por luchar en su contra. En efecto, la historia nos muestra cómo la mala planeación de los insurgentes provocó once años de guerra civil. Incitó el odio entre los habitantes, destruyó la economía, muchas minas quedaron inservibles al inundarlas, la inseguridad se extendió por todos lados, habían abierto la caja de Pandora y el control se le salió de las manos. De esta manera, se entiende por qué Iturbide luchó contra los insurgentes, quienes no tenían una ideología muy clara al principio y que sus estrategias militares prolongaron muchos años la separación con España. Iturbide logró pacificar el Bajío y derrotó en Valladolid a Morelos. Estaban frente a frente los dos representantes de los futuros proyectos de nación. Con Morelos la innovación de la república con sus tres poderes. Con Iturbide la monarquía constitucional que protegiera al hispanoamericanismo. Con el regreso de Fernando VII el fusilamiento de Morelos y la política de indultos lanzada por el virrey Juan Ruiz de Apodaca parecía que la tranquilidad volvería a reinar en la nueva España. De 1816 a 1820 Iturbide se alejó de la vida pública y estuvo viviendo en la hacienda de la compañía en Chalco. En el último año Rafael del Riego obligó a Fernando VII a jurar la constitución de Cádiz de corte liberal pero la mayoría de los novispanos estaban en contra de su aplicación. Para evitarlo un grupo de personas entre ellas Iturbide se reunían en la iglesia de la profesa. A fines de noviembre el virrey de Apodaca nombró a Iturbide comandante general del ejército del sur para combatir las fuerzas de guerrero. Sin embargo Iturbide consideró que el momento de la independencia había llegado formuló el plan de Iguala el 24 de febrero de 1821 y creó la bandera con tres líneas diagonales. El rojo simbolizaba la unión el verde la libertad y el blanco la religión católica. Iturbide pensaba que era clave lograr la unión por lo que trató de erradicar las ideas xenofóbicas en contra de los europeos. Lo importante era que todos los grupos sociales comprendieran que independientemente de su origen iban en el mismo barco que era fundamental resaltar los puntos en que coincidían como la religión y el anhelo de la libertad. De esta forma primero logró la unión con Guerrero se cambió de estrategia y en vez de darle prioridad a las armas se buscó que los líderes regionales abrazaran los postulados del plan de Iguala. Posteriormente a la llegada del virrey don Juan de Odojú se firmaron el 24 de agosto de 1821 los tratados de Córdoba. El resultado es que se obtuvo en seis meses de una manera casi pacífica la independencia. Es importante aclarar que lo paradójico del movimiento es que los americanos rompían la dependencia con España para poder seguir con la forma de vida que les habían enseñado los españoles. Fue un rotundo no a la constitución de Cádiz y a las ideas liberales. El 27 de septiembre de 1821 entraba triunfante a la ciudad de México el ejército trigarante. Al día siguiente se firmó el acta de independencia del imperio mexicano. Hasta ese momento se puede hablar oficialmente ya de ciudadanos mexicanos que antes habían sido denominados españoles o americanos. que más se